Esta es la mesa que vamos a construir hoy Bien, lo que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en mi caso 8 8 listones de palet, de acuerdo, de diferentes palet o tarimas, y las vamos a cortar, porque si os fijáis hay de diferentes anchos, vale, las vamos a cortar a la medida del más corto, en este caso va a ser 102, aquí tenemos ya el corte recto veo algunas, como esta, que están muy mal entonces, igual sí que le voy a pegar a esta un corte para sanearla por el lateral, vale, ya las tenemos todas a la misma distancia, lo que os enseñaba antes esta necesita aquí sanear un poco, está bastante mal vamos a proceder a hacer un cortecito, nada, centímetro y medio de arriba a abajo, ahora vamos a cortar vamos a hacer un marco a la mesa aquí ya va quedando la mesa lo que vamos a hacer ahora va a ser colocar una tira aquí atornillada al lateral, en la cual van a ir atornillados después los listones en este extremo y en este otro tenemos un listón que va a ir atornillado al marco y otro listón que va a ir atornillado al otro marco ya lo tenemos aquí bien atornillado y podemos proceder a quitar las prensas o margentos como veis esto lo hemos colocado para evitar marcar la madera exterior vamos a atornillar de acuerdo en el marco esto como siempre, agujero pasante y tornillos y así en las cuatro esquinas ya tenemos hecho el marco, lo hemos girado tenemos aquí el escalón para ir colocando las maderas y antes de colocarlas y atornillarlas a este listón vamos a dar una lijada a todo el borde sobre todo al canto de acuerdo, para que quede esto ya lo mejor posible vamos colocando aquí los listones dentro del cuerpo uno, otro vamos eligiendo la cara que más nos guste para la parte superior aunque posteriormente la lijaremos pero bueno, si vemos algún detallito que no nos guste pues ya lo ponemos en la cara inferior y así rellenamos ya y tenemos toda la mesa prácticamente lista ahora vamos a hacer las perforaciones para sujetar las tablas aunque realmente no haría falta mucha sujeción porque van súper encajadas vamos a colocar aquí dos tornillitos en cada uno de ellas ya lo tenemos listo, atornillado por todo y lo que sí he visto es que por ejemplo los laterales largos estos que no llevan nada, se me queda muy abierto tanto en un extremo como allí en el otro entonces vamos a perforar aquí y a colocar un tornillito para darle mejor resistencia para las patas necesitaremos ocho trozos son 72 voy a nivelarlas todas y lo quitamos agarramos dos y las vamos a montar así en el ¿vale? con unos arcientos con lo que sea lo aguantamos bien, la colocamos aquí la presentamos justo en la esquinita y vamos a hacerle una serie de perforaciones y así es como queda el conjunto cualquier duda que tengáis me la dejáis en la casilla de comentarios y yo lo responderé encantado nada like, suscribirse nos vemos en el próximo vídeo